Alguien sepárelos porque se están dando con todo y hasta con la silla. Pero, ¿qué está pasando con la familia Rivera? ¿Qué está pasando con la herencia de la fallecida Jenny? Que Dios la tenga en su santa gloria. ¿Y por qué si Reviviera se vuelve a morir viendo todo lo que está pasando con sus hijos y sus hermanos? Pues quédate aquí, que bienvenido a Echisnecito. Fue hace ya casi 10 años que nuestra Jenny Rivera se nos adelantó. En un trágico accidente de avión, pues tal parece que cuando le dijeron en qué avión se quiere ir, Gran Señora, ella nomás contestó en el que caiga. Y pues sí, se le cumplió. No, no es cierto. Pero bueno, hola amigas y amigos de Erizos. Yo soy su amigo y confidente del alma César. Y el día de hoy en Agüevo Chismecito vamos a platicar del caso de Jenny Rivera y la disputa por su millonaria herencia entre sus hermanos Juan y Rosy Rivera y sus hijos Jackie, Johnny, Michael, Jenny, así como con Chiquis, la mayor. Aunque ella ni siquiera está incluida en el testamento. Resulta que antes de morir, Jenny Rivera logró amasar una fortuna de hasta casi 300 millones de dólares, misma que heredó a sus hijos, exceptuando a la Chiquis, y que quedó a cargo de su hermana Rosy al nombrarla como la albacea. Sí, la albacea no es una persona, es una figura legal. Todo iba muy bien y eran mil sobrojuelas entre la familia, pues incluso lograron incrementar el valor de esta fortuna al hacer toda clase de cosas con la imagen de nuestra mariposa de barrio, mediante una empresa llamada Jenny Rivera Enterprises. Sin embargo, de un instante a otro, todo se derrumbó. Pues durante 2021, Johnny, uno de los hijos de la cantante, empezó a preguntar sobre la gestión de la fortuna, por lo que los hijos decidieron solicitar una auditoría a su tía Rosy Rivera. Y aunque se tardaron un chorro para entregar las cuentas, al final salió que supuestamente Rosy no se había robado nada. Su gestión había sido impecable, pero a pesar de eso, se retiraba del negocio para que éste quedara en manos de Jackie, otra de las hijas de Jenny. Y tú dirás, Oye, Cesarito, pues todo suena a que mucha armonía, mucho amor, cero pleitos por el dinero, ¿no? Y yo diré, pues eso sí que no, mis cielas. Pues resulta que tras revelarse esta información, Chiquis Rivera finalmente decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos, soltando una bomba que está destruyendo a su familia. Y ojo, no porque ella tuviera la intención de hacerlo. Y es que resulta que tras revelarse el resultado de lo que ella llamó la contabilidad a la fortuna de su mamá. Con un video en Spanglish telling the whole story, guys, aseguró que tenía otros datos y que Rosy sí sabía de los robos cometidos en su gestión que presuntamente hizo su esposo Abel Flores y que la misma Rosy quería 165 mil dólares para retirarse, que su tío Juan les estaba exigiendo más dinero por su trabajo en la gestión de la fortuna, así como el pago de 300 mil dólares para retirarse del mismo. E incluso asegurando que este par de bigardones exigieron a sus hermanos firmar un acuerdo de confidencialidad así como disculparse públicamente por solicitar esta auditoría. Recalcando que, aunque ella sabía que no estaba en el testamento de su mamá y no le correspondía ningún dinero, estaba dispuesta a defender a sus hermanos de sus tíos que por años hicieron su vida del nombre de la diva de la banda y que incluso su abuelita, la señora Rosa Saavedra, le había dicho que ellos, los hijos, habían cagado el legado de su mamá y pues, ay señora, usted que se mete, la verdad. Así que fuck it. I mean, we'll see what happens from here, but I feel good with being honest and being transparent y diciéndoles a ustedes lo que pienso. Total que quien no tardó en responder fue la mismísima tía Rosy, quien publicó un video asegurando que no le iba a responder a chiquis y señalando que ella creía que háganme el favor. Satanás estaba empeñado en separar a su familia cuando güey, seguro ni siquiera Satanás los topa, pero bueno. Sin embargo, el video de chiquis desató la ira de todos los Rivera, pues pronto Lupillo Rivera expresó su apoyo a sus sobrinos asegurando que a ellos les correspondía el legado de la diva de la banda y señalando que incluso sus sobrinos, hijos de Juan Rivera y Rosy, recibían dinero de Jenny Rivera Enterprises y revelando escabrosos atos de Juan Rivera, quien pinta para hacer el malo en toda esta historia ¿o no? Pues así también él salió a dar su versión del escándalo pues en una conferencia de prensa encanijado y lo que le sigue aseguró que él siempre fue trabajador y nunca dependió del dinero de su hermana pues según él tiene sus propios negocios. De igual modo en su conferencia de prensa aseguró que sí pidió dinero a las empresas de su hermana pero lo pagó todito desmintiendo que esté solicitando una indemnización de 300 mil dólares por su trabajo en la empresa como dijo Chiquis y destacando que el orgullo y el rencor fue lo que desató este nuevo pleito familiar en el que incluso podría no volver a hablarse con Lopillo ni con sus sobrinas. Ya en las últimas Yenica una de las hijas de Jenny denunció en su cuenta de Twitter que estaba siendo amenazada por sus tíos por lo que pidió estar atentos a los movimientos de su familia aunque Juan desmintió dichas amenazas y en realidad hasta el momento ninguno de los hijos de Jenny ha detallado qué acciones tomarán en contra de Rosy y Juan a fin de asegurar lo que por derecho les corresponde. Lo que sí es un hecho es que aquí alguien tiene que encontrar su lugar en la historia porque si Yenica, Johnny, Jackie, Michael y hasta la chiquis son los hijos de Jenny no es a ellos a quien les corresponde realmente la herencia de su mamá aunque claro no Rosy y Juan se encargaron de mantener el legado de Jenny vivo todo este tiempo Amigas y amigos de erizos esto fue todo por el chismecito del día de hoy pero déjense ir en los comentarios y díganos a quién le van ustedes qué creen que diría si nuestra Jenny viviera no creen que ya los hubiera metido a todos en cintura y les habría puesto un esténse quietos a la de ya yo soy su amigo y confiante del alma César no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de el erizos como Facebook Twitter Instagram YouTube y hasta en TikTok donde todo el mundo está defendiendo a la chiquis y con justa razón nos vemos la próxima y adiós de la chiquis de la chiquis de la chiquis de la chiquis Gracias.